¿Cuál es el partido del partido? ¿Cuál es el partido del partido? Nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy difícil, los números no cuentan, la estadística no cuenta, la tabla general no juega, así que somos 11 contra 11, y tenemos que estar a la altura de lo que va a ser el partido, pero la intensidad no la pongo a bajar, y eso es por la cual voy a juzgar a los jugadores, no solamente por el rendimiento, sino por el compromiso que tengan con el equipo. Tenemos que ir a jugar el partido con la misma ilusión que hicimos el primer juego contra Pumas en la Liga, con la misma ilusión porque no hemos logrado nada, es partido a partido, y lo único que sabemos hacer nosotros es jugar para ganar, entonces no veo otra manera de fincaremos el partido pensando en ganarlo. Hay un montón de tips que a mí me indican que hemos aprendido muchas lecciones en el torneo pasado, y hoy estamos por el buen camino. Creo que lo más importante es mantener al grupo convencido, con ambición de conseguir un objetivo. en el torneo de la Liga y el МУЗЫКА en el torneo de la Liga